La largada de Jorge Raúl Recalde con un auto oficial Lancia Compartiendo el equipo con Máximo Viación Tracción 4x4, 200... 40 es lo que se declara, hablando con el nirruso, 250 caballos Nos dicen que tienen los motores que han traído a nuestro país Para 6.000 revoluciones tiene... ...y me olvidé, estoy en el lugar de estar Y me quedo, quiero ir a mí ¿Qué te haré? El estadio ya pasó carrera con la presencia de Recalde y del Bono sobre la rampa La clase 5 la ganaron los chilenos Urrutia Troncoso, segundo Levache, tercero Aguirre, cuarto Smith, quinto Bacareza La clase número 10, ganadores Jean Rey Yacone con el Fiat 147 Excelente el trabajo de Recalde, lamentamos que ese neumático se rompe en la tercera etapa Y que le reza toda posibilidad de pelearle mano a mano a Miki Viación Este Rally de Argentina, pero de todas formas es fonderable la actuación del argentino llegando segundo en la gratificación general Y así queda el campeonato de pilotos cuando restan para los pilotos solamente dos Rally Para el campeonato de pilotos queda el Rally de Nueva Zelanda, el Costa de Martín, más el RAC, el Rally de San Remo y el de los Mil Lagos O sea, cinco Rally restan para los pilotos Correcto, y para el campeonato de marcas los tres Rally, los de los Mil Lagos, el de San Remo y el del RAC Felicitaciones, realmente buen Rally, lamentamos lo del neumático Es un inconveniente que después pudiste recuperar con el tiempo lo de la etapa de hoy creo que fue estupendo, ¿no? Sí, contento, conforme de haber terminado, que todo ha terminado bien, de haber recuperado la prioridad Y bueno, creo que hubiese sido demasiado haber ganado, creo que era demasiado Pero contento lo mismo, conforme, porque toda la gente del equipo nos atendió excelente El trato fue exactamente igual, creo que Miki ganó bien y bueno, ganó la ansia que era lo más importante ¡Bien! 7 2 3 24 21 64 ? Esto es el antes, lo vamos a ver después ¿Qué estás haciendo? Muy bien Vamos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.